bienvenidos a cocinando con raúl y que nos tienes raúl hoy para comer que nos está preparando vamos a preparar un rato muy sencillo costillas en barbecue con arroz blanco con frijoles pintos con unas tajadas de plátano frito y con ensalada de lechuga aguacate y repino y tomate ay qué rico estamos congelando las costillas y los ingredientes que vamos a usar son los únicos ingredientes que yo uso para las costillas porque la va a ser más difícil yo utilizo este rap que es un polvo que le da un sabor muy rico a la carne entonces para ablandar las costillas utilizo este rap utilizo el jugo de manzana eso yo no lo sabía y por supuesto también se le pone agua y se pone la presión las ponemos a presión aproximadamente 40 minutos de presión para que se landen bien entonces con la anilla tenemos la posibilidad de ponerle presión y después que ponemos presión y se landa bien la carne le podemos poner en el airfry que es para freírlas entonces se quedan jugosas adentro y crocánticas por fuera friticas por fuera entonces eso les da un sabor eso les da una textura el sabor se lo da a los ingredientes que le ponen a pesar vamos a comenzar por descojar a la costilla porque estaban congeladas y vamos a hacer los frijoles también y lo que se van descojando lo que yo hago nada más es prácticamente cortar los ingredientes que le voy a poner a los frijoles ¡Gracias! 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 Las personas utilizan tablas de madera como esta Hola, Alan. Alan, di hi. Hi. ¿Qué haces? Ay, 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 ¿qué haces? Oh, le quedé. Era tiempo, and I had a heart, the aliens, and how did, where's your heart? Aquí. And the heart is going, and the alien goes to the heart, and the coin, where is the, where is the sticky? Where's the sticky? No sé. Where's the sticky? Buscas a la Yara, corre. Oye. Con unas... Cada pedazo como con unas tres costillas. Ajá, como de después de las terceras, veis. O sea, las costillas tienen un corte, te vas a asegurar de cortar. Sí, entre medio de algunos huesitos. Entre medio de estos tiempos. Entonces, lo uso, lo esparzo aquí para no, una por una, le vas a poner el rap. Y te vas a asegurar de que tenga el rap y esparcido. Sí, sí. Ajá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora nada más es ponerle la tapa de presión. Vamos a poner la tapa de presión, ponerla en sellado, prenderla, presión en alta y vamos a poner en el tiempo, 40 minutos. A mí me gusta 40 minutos, me gusta que quede bien blandita la carne. Vamos a ver cómo va la comida. Ya el arroz estuvo. Ya el arroz estuvo, todavía esto le falta muchísimo y los frijoles están por aquí hirviendo, delicioso. Así que no toca más sino esperar. Regresamos con la transmisión. Vamos a ver. 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 Claro. Qué rico. Mateo. Mira, nada más es. Mira, Yara. No sé, pero mira qué rico se ve. A mí se huele a boca. Lo quitamos acá por arriba. Está en blando, del hueso, todo el hueso. Qué rico. eso es lo que se quiere lo bueno ahora él las pone crocanticas y les pone el barbecue ¿cuántas tomates se comen ustedes? uno, pero como son grandes y entonces ahora las tiras ahí a hervir con esa agua o tiras esa agua esta agua se tira se saca un poco dependiendo dependiendo si está por debajo del nivel que es la cosa que viene aquí con la olla el nivel del agua tiene que quedar por debajo para que el aire circule ah, por eso se ve que está por encima del nivel Raúl lo que se dice es sacar un poquito de agua un poquito más para que el aire el aire tiene que circular entre la reñilla de abajo ahí está se tiene que quedar aire ahí ok que rico se ve, ¿verdad? barbecue la salsa bar empezamos por y vamos ahora con la brocha con mucho cuidado para no hacer un desastre mi esposa dice que yo con la brocha soy peligroso ay, la verdad que sí no, pero en la cocina no pintándose pintándola lías no creo que tiene salsa no sé la idea es que toda esta carne quede cubierta del barbecue como bien bañada en esa salsa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.